¡Hola, sabrosuritas! Bienvenidos una vez más aquí al canal de Pretty Pat. El día de hoy les traigo un super haul de Oriflame, un unboxing. Y vamos a abrir esta cajita a ver qué es lo que pedí en esta campaña número 4. Y me muero por presumirles todo lo que pedí. Así que, quédate hasta el final de este video y comencemos ya. Bueno, sabrosuritas, pues ya estoy abriendo la caja. Ahora, ¿cómo les está yendo en este catálogo número 4? Ya se están ganando los premios. Están invitando gente para ganarse toda la colección de las bolsas y las maletas amarillas. O sea, están hermosísimas. El que no se las esté ganando, pues está mala, ¿verdad? Sabrosuritas. Ahora te hago el unboxing desde aquí sentadita porque ahí en la sala como que me canso luego. Así que mira, vamos a abrir esta cajita a ver qué trae. Trae esto para protección como siempre. Y lo primero que trae es este. Viene como todo bien apretado, o sea, ahorita le voy a bajar aquí las cosas para poder abrirlas súper bien. Este es el kit de lanzamiento que pides como líder. Solo lo pueden pedir las líderes de 12% para arriba. Y es un kit que contiene catálogos y productos por solamente $149 pesos. La verdad es que está genial. Viene súper bien empaquetado para que, pues, no se vaya a romper. Ahora, fíjense, viene esta cremita que dice Faint Scream with vitaminas. Es una cremita, pues creo que va a ser nueva. Y la verdad es que no la he olido. Dice que suaviza, hidrata y protege. Entonces, fíjense que, ay, otra vez le ponen aquí como la, el, la etiqueta, se la ponen aquí. Y eso está mal porque a la hora de abrir, pues va a quedar ahí como que toda ahí rota. O sea, ni para. Quiero abrirla. Bueno, viene esta cremita. No sé a qué huele. Me hubiera encantado abrirla, pero la verdad es que como estoy segura que no la voy a usar ahorita, pues para qué la abro. Y viene este reparador de cabello de Helio. Es un reparador nocturno. Este solamente te lo vas a poner en las noches. También me parece que es un lanzamiento. Así que, pues, vamos a abrirlo a ver qué tal está, a ver a qué huele. Te digo, todo esto viene por 150 pesos. Te sirve porque cuando estás reclutando, puedes decirle, y si te reclutas, o y si ingresas a mi frame, te puedo regalar este elixir para tu cabello. Ay, como tengo tos, me voy a chupar mi paletita sabrosulita, porque si no voy a empezar a toser. Vamos a presionar. El empaque está padrísimo, ¿no? Está como azul marino. Me gusta. Mmm, aquí ya salió. Miren, está súper sedoso. Ay, huele bien rico. Mmm, huele bien rico sabrosurita. Dice que tiene cuatro aceites, camellia, argán, rosas y bardana. Entonces este te lo pones en las noches, en las puntas. Te das un masajito, dale un masajito, pero no lo hagas así porque maltratas las puntas. El masajito siempre tiene que ser para abajo y dártelo con un cepillito. Mmm, huele bien rico. Huele muy, muy rico, ¿eh? ¿Qué más viene? Vienen catálogos para que tú sigas reclutando y sigas invitando chicas. Este es el catálogo que va a salir en la campaña número cinco. Así que vienen cinco de estos. Y vienen tres de Business & Beauty. Mmm, recuerden que este solo es para nosotras. Y viene también un plan de éxito en donde les explican la tabla de incentivos. Ah, vienen dos, miren. Dos de estos, para que le dejes uno a cada chica. Viene la tabla de incentivos de acuerdo a los puntos, cómo vas llegando al 21%, al 12%, al 18%. Y adentro te explica un poquito más. Ay, qué padrísimo, viene la escalera del éxito. ¡Oh, guau! Yo estoy aquí, sabrosuritas. Yo estoy aquí en el 21%. Necesito encontrar a otros dos, 21% para volverme oro. Y, bueno, tener más estabilidad en mi red. Todo esto, sabrosurita, ya no viene más. Viene por solamente 150 pesos. Está genial, ¿no? Por donde quiera que le veas, siempre haces negocio. Por ejemplo, los catálogos, pues, obvio, los regalas. Pero este, por ejemplo, si lo vendieras solito en 150 pesos, obvio, te lo compran. Y, pues, ya sacaste lo que invertiste en los catálogos. O puedes vender también la cremita en 99 pesos y también, pues, ya casi recuperaste. Veamos qué más hay. ¿Qué más pedí? Pedí un sistema de Novash, obvio. Porque ya se me acabó el mío. Y ahorita pedí de Collagen. Bien, si no vieron mis historias de Instagram, tache, pero vayan y vean mis historias de Instagram. Pero los que sí las vieron se dieron cuenta que estuve en la playa hace unos días apenas. Me fui a Cancún a tomarme unas fotos con mi pancita, descansar, hacía padrísimo. No me enfermé allá, allá estuve súper bien. Me enfermé como una semana después, acá. Pero bueno, miren, entonces como me... La verdad es que sí me quemé mucho. Ahorita no se me ve mucho, pero tengo la piel muy sensible, me salen pecas y así. Me quemé mucho. Entonces dije, necesito hidratar mi piel otra vez. Así que pedí Ecolagen. Y Ecolagen, el sistema de Novash, son los sistemas de belleza que viene todo por solamente mil ciento y pico para nosotras. Y al cliente normal le cuesta mil ochocientos, al menos está súper barato. Yo les platiqué en uno de estos videos donde les enseñé cómo se usa. Ahí les voy a dejar el link para que ustedes vean ese video y aprendan a ponerse un sistema de belleza de Oriflame. Les platiqué que antes yo compraba Clinique y me gastaba como cinco mil pesos o más. Y ahora pues soy muy feliz porque nada le pide a Clinique. La verdad es que la calidad de todas las cremas, siento que voy a toser, está buenísima. Y Ecolagen en especial te sirve para hidratar tu piel. Y lo puedes usar desde alguien que tenga 20 años hasta alguien que tenga 50 sin problema. Ve cómo viene el envase. Esto es totalmente de vidrio. Y viene sellado, el olor de Ecolagen es riquísimo. Huele muy rico, esta es la crema de noche, no, esta es la crema de día. Huele bien rico, ya se chorreó aquí. Un sistema de belleza te incluye tu crema de ojos, tu suero, tu crema de día, tu limpiadora y tu suero. Entonces todo eso por esa módica cantidad, la verdad es que está estupendo. Ahí se siente bien rico. Luego, luego que te lo pones sientes como bien, mucha frescura y huele bien rico. Cuando usas tu sistema de Novash, siempre date masajito hacia arriba y ponte las cremas con mucho cuidado. Y abajo, siempre hacia arriba para que se te quite la papada. Con el embarazo me estoy poniendo media papadona. Vamos a ver, miren, me llegaron mis cosmetiqueras. Últimamente Oriflames está como, como luciendo en los empaques de las bolsas así. Vean, esto tiene un zip, lo abres para que las puedas guardar. Uy, ve que bonito, está padrísimo. Tiene su sello, uy, qué hermosa. Ve nada más, esto es imitación piel, está padrísima. De hecho, huele casi a piel, pero no es piel, pero sí huele. Ve nada más, qué hermosa. La azul está genial. Es que aparte está padre porque la abres, mira cómo viene por dentro. Padrísima. Está padrísima porque la abres y puedes ver todo. Luego trae unas bolsitas bien diminutas y no puedes ver todas las cosas. Y miren, adentro de esta viene la amarilla. Wow, está padrísimo el color, me encanta. Ve qué bonita está ahí esta. Me encanta. Y adentro de esta también está padrísimo porque puedes guardar las cosas. Viene su estampado padrísimo. Y adentro viene la blanca. Ve qué cosita tan más bonita. Wow, me encantó, me encantaron las tres. Todo esto me lo mandó Oriflame por hacer pedido de 100 puntos en esta campaña número 3 que pasó. Y entonces nada más por pedir una sola cosa de este catálogo, te mandan las tres cosmeticalas por solo 99 pesos. Es una ranga. O sea, imagínate que tú puedas, que tú vendieras estas cada una en 100 pesos. O sea, le sacas el triple. Me encantaron. Aquí me puse un suéter sabroso ahorita porque ya hace frío y ya me deschongué. Pero miren, sigamos. ¿Qué más hay en esta cajita? O sea, se ve chiquita la cajita pero trae varias cositas. Miren, pedí este estuche que venía también en 150 pesos. Está padrísimo porque es un estuche como de manicure. Qué padre está la envoltura. Veamos. Miren, qué bonito. Está padrísimo. Tiene su clip. Tiene aquí como una estampita que te va diciendo qué onda para qué sirve cada cosa. Pero pues ya, obvio, ya sabemos, ¿no? Pero mira, está padrísimo porque trae un cortaúñas, un quitacutículas, unas tijeritas, una lima de metal y una lima normal. Me encantó. Pero está padrísimo el estuchito este como de plástico. Ve, Oriflame. Me gustó mucho este, ¿eh? Ay, miren, pedí este. Yo no lo había pedido desde cuando lo quería pedir. Es el estuche para sombras y la verdad es que me había estado haciendo mensa. Pero ahorita ya dije, ay, me lo voy a pedir porque me lo merezco. Y entonces, miren, qué hermoso. Qué padre. Le quitas aquí los plastiquitos. Lo abres. Ay, con cuidado. Mira, y tiene su pincelito para que te las pongas. De este lado es así. Y de este lado es así como pincel. Y aquí vas a ir poniendo las brochas y se supone que tiene imán. Veamos. Bueno, saquemos las sombritas. Las brochas. Dije las brochas y eran sombritas. Esta es color verde. Abrámosla. Ay, miren qué bonito color. Está padrísimo este color. Es verde como olivo. Es uno de mis verdes favoritos. Porque luego con el sol a la mesa me ven los ojos medio verdes. Un poquito. Qué casualidad. No, a ti no. Es mi verde favorito. No le hablen a él. Miren. Y aquí la vas a poner. Ay, sí, tiene imán. Luego, luego se pegó. Wow, qué emoción. Está bien bonita, ¿no? Hermoso. ¿Qué otro color pedí? Claro, vamos a ver. Tú no, Rodolfo. Vete. Y en esta es un negro. Sí. Es un negro intenso. Está padrísima también. Me gusta el tamaño. Como que está perfecto. Y bueno, miren qué padrísimo. Ay, qué bonita. Vamos a poner en medio el rubor. Vean, este rubor viene con matices como tornasol para darle un poquito más de bronceado a tu, a tu, a si ustedes entienden, a tus mejillas. Yo les sugiero que no tiren estos de plástico porque se supone que este estuche es para que lo lleves en tu bolsa de acuerdo a los colores que estás usando. Entonces imagínate que un día vas a ocupar otro que tengas ahí en la casa y pues lo quitas. Dicen ahí que para quitarlos metes un clip por aquí y ya lo puedes sacar. Pero si tiras estos después no los vas a poder guardar. Entonces mira, estos los vuelves a apretar y ya quedan otra vez bien. Entonces ten cuidado de nada más cuando los cortes, simplemente les quitaste, los cortas de aquí de la etiqueta y mira, se vuelven a sellar. Entonces no los tires, guárdalos para que puedas cambiar por las otras sombras que pongas. Mira, esta es una clarita porque no puede faltar. Luego les hago un make up platicando de algún chisme para que les enseñe cómo usar las sombras. Desde chiquita a mí me gustaba mucho maquillar a las chicas, aprender a poner faciales y todo eso. Entonces aprendí muy bien cómo maquillar y cómo aplicar las sombras. Entonces les voy a enseñar luego. Miren esta qué bonita, es un gris plata, me encanta el gris plata, yo lo uso mucho. Y bueno, ya quedó mi estuche, me encantó, está fascinada. Vean qué hermoso quedó mi estuche. Quedó padrísimo. Y la brochita esta, pues ya nada más la sacas de aquí. Y ahorita no traigo pintado, pero bueno, vamos a hacer un caliz. Miren, vamos a agarrar esta y la ponemos aquí. Se siente bien bonito, como que corre bien bonito. Y vamos a ponerle con este, el oscuro, vamos a ponerle un poco de verde. A mí me gusta mucho el verde, olivo. Lo pones de aquí hacia adentro. ¡Hola! Como ven está como suavecita. Adolfo, no nos interrumpas, por favor, ¿sí? Es cariñoso. Y a lo mejor por la luz que hay aquí no se aprecia muy bonito, pero sí se ve padre. ¡Ay, qué bonito! Me encantó. Me encantó, ahora tengo un ojo pintado y el otro no. Pero está padrísimo el estuche. Aquí pones la brochita y ya tengo mi estuche de sombras Oriflame. ¡Qué padre está! ¿Les gustó? ¿Qué me compras de a mí? Pedí también unas perlas. Nada. Un cepillo. Pedí unas perlas para broncear mi rostro. La verdad es que no era muy fan de las perlas hasta que salió estas tonalidades. Porque no me gusta estar así como muy oscura de acá. Pero miren qué hermosas tonalidades tiene. Es decir, es como coral. ¡Bien! ¡Ay, ya tiene dos perlitas! Pásamela. Y miren, esta esponjita que viene acá está súper suavecita. Entonces, bueno, no... Yo creo que la puedes usar así o puedes usar una brocha. Pero ahorita vamos a aprovechar que estas traen color. Y nos ponemos aquí un poquito. ¡Ay, qué bonita está! Me gustaron un buen también. Apenas como que te iluminan tus mejillas y se ve bien bonito. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y bueno, ya trae su aplicador. Pero la puedes usar también con tu brocha. Y vean, el estuche está padrísimo. Está genial. Está súper in. Súper lindo. ¿Súper qué? In. ¡Ah, perro! Bueno, y también sabrosuritas, estaban de oferta las perlas para hidratar tu piel. Estas perlas que pedí venían de oferta. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque, pues como les comentaba, quiero súper hidratar mi piel. Y estas siempre están muy caras. Entonces, ahorita que salieron de oferta, yo dije, ¡ay, aquí soy! Y vean, se supone que tienes que usarla en la mañana y en la noche. Trae, eh... Ay, no sé cuántas cápsulas trae. A ver, no dice... Treinta cápsulas. O sea, que te sirven como para un mes. Miren, vienen totalmente selladas. Lo que puedes hacer es que ocupa la mitad en la mañana y la mitad en la noche. Es suficiente porque traen un buen... Una buena cantidad de producto. Le vas a quitar esto. Bueno, en realidad no sé si me va a durar para mañana y noche. Pero por lo menos... Yo las quiero usar en la noche, que es cuando tu piel está trabajando para restaurarse. O sea, mientras tú duermes, tu piel se restaura. Entonces, yo creo que es el mejor momento para ponérmelas, que hidrata la piel, que lo absorba. Y ya en la mañana siguiente estoy más hidratada. Entonces, yo las pedí. Ya después les voy a contar si me están funcionando, si no. Obviamente, todo lo de Oriflame funciona. Todo es natural y todo es estrictamente, pues, bueno para nuestra piel. Así que yo creo que van a ser muy buenas. Huelen a labial. Huelen a labial. Pero, obviamente, de verdad, estoy segura que es una maravilla. Y ve nada más el empaque. Por eso te digo que no le piden nada a marcas como Lancome, Estilauder. Ve el empaque. O sea, es de vidrio. Están hermosas, ¿no? Pedí el primer para las sombras. Debí de ponérmelo antes, sabrosurita. Este no lo había pedido. No sé la verdad qué tal salga. Pero este primer va a hacer que no te suden los ojos. De hecho, a mí no me sudan. Pero ahorita está empezando como el clima cálido ya aquí en la Ciudad de México. Así que luego sales y sí hace calor. Entonces, no es que te suden, sino que como que se come más rápido tu piel la pintura. Entonces, este que pedí es un primer para las sombras. Es así como tipo maquillaje. Entonces, yo creo que te lo pones aquí y a lo mejor hasta te da luz. Mira, sí te da luz. Ay, qué bonito. Sí te da luz. Y justo a mí me encanta darme luz en las sombras aquí. Ya una vez que te lo pones, se siente suavecito. Déjate cuento, se siente suavecito. Ya una vez que te lo pones, encima te pones la sombra clarita y después la oscurita. Y bueno, ya tengo primer ahora sí para maquillarme súper bien. Me pedí mi kit también de las sombras. No puedes vivir sin este. Una vez que lo pruebas, ya no puedes vivir sin este. Hoy me delineé nada más con el lápiz. Pero yo no tengo cejas. Ahorita no tengo. Y me hacen el micro-blanding, pero me dura muy poco. Entonces, mira. Este es un estuche padrísimo de cejas en donde también tiene el fijador. Aquí le sacas la parte de abajo. Espérenme, espérenme. Bueno, aquí vienen dos brochitas para que tú te puedas aplicar. Viene una brochita para el primer, que sería este, que es como una cera para fijar tus cejas. Y es que tienes pelitos, bellitos. Las aplasta y fija estos dos colores que tienes aquí. Puedes aplicar este como para delinear y después este. Pero es una maravilla porque aparte este viene ya con la figurita. Como así como en diagonal para poderte iluminar tus cejas. Y la verdad es que yo una vez le dije a una amiga que cuando usara este kit ya no iba a querer usar otro más. Ni nada para sus cejas. Y sí, ahora no puede vivir sin este y cuando sale de oferta me dice, pídeme dos. Entonces, miren, qué bonito se delinean. Aquí me cuesta trabajo porque pues no me veo. Pero se ven tan bonitas. El color es como muy natural. Me gusta mucho este y venía súper económico. Creo que 150 pesos. 100 pesos para nosotras me parece. Y ve qué hermoso. Todo, el estuche, todo está tan genial. Pedí este que es un corrector. Pero fíjense que este, ya les había contado yo que este no me sirve a mí muy bien. Porque pues yo soy blanca y yo quisiera que esto fuera más blanco. Pero en realidad no lo pedí tanto para los ojos. Sino a mí me gusta darme luz aquí, miren. Aquí. Entonces, aunque sea poquito. Ay, corre bien bonito. Corre bien bonito. Sabrosulitas. Y huele natural. Entonces nada más te echas aquí tantito y como que te da un poco de luz. También te puedes echar acá abajo, aquí abajo de las cejas. Como que te puede dar un poco de luz. Y también te puedes poner aquí abajo. A mí me gusta ponerme aquí abajo también un poco de luz. Como que eso hace que tus ojos se vean más brillantes. Ay, está rico, eh. Está muy rico. Corre súper bien. Lástima que vea en mi piel, pues se pierde. O sea, no es tan blanco, mira. Se pierde. Entonces yo aquí necesito muy, muy blanco. Pedí otro para mi suegrita. Este es un maquillaje de lanzamiento de Jordani Gold. Que es un maquillaje mate que tiene alta cobertura. Se lo pedí a mi suegra. La verdad no sabría decirles si está muy bueno, si no está muy bueno. Pero ella nos va a contar. Ella me va a contar luego qué onda. Y ya les aviso por el Instagram. A ver si la verdad vale la pena. Porque va a salir en el próximo catálogo número 5. Pedí sabrosurita un delineador líquido. Estos son buenísimos. O sea, amo. Yo siempre me delineo aquí esta línea con este. Entonces yo sí me tengo que agarrar aquí y me tengo que hacer así, así. Pero miren, pinta tan bonito. Vamos a hacernos unas pestañitas. Y ahorita que llegue mi esposo va a decir, ¿qué onda? Miren, estoy re loquita sabrosurita. Miren. Es que además este es indeleble. Recuerden que lo que vende y lo que hace Oriflame no puede ser indeleble. Porque no maneja químicos. Pero lo que sí es que es de alta duración. Cuando te dice alta duración, pues vamos a ver qué pecs. Fíjate, aquí ya haces que se seque. A mí me dura todo el día. Necesito estarme ni retocando ni nada. Y miren, pasas tu dedo y no se borra. Se pierde el lente y el enfoque de la cámara, pero no se borra. Y pues le pones salivita. Pues yo creo que, mira, un poco, pero un poco. Tendrías que restregarte hace mucho con agüita para quitártelo. Yo me lo quito con mi desmaquillante. Así que este es una máscara para pestañas que también va a salir. De hecho, viene así como que este y este, como para que apenas la vayas a probar. Dice la máscara para pestañas dos en uno con efecto alargador y fortalecimiento en un instante. Me lo pedí para probarlo y también porque ahorita viene a buen precio. Vamos a ver a cómo sale después. Ve el empaque. Está súper padre. Está muy bonito. Y, ay, qué bonito corre. Nada más de abrirlo ya sentí bonito. Se supone que es contra agua, entonces, bueno, ahorita las tengo pintadas. Pero, pues ya después les daré mi reseña para ver si sí me gustó o si no me gustó. Porque ahorita, pues la verdad es que no podría checarlo. Pero vamos a verlo después. Y pedí el Wonder Lash. El Wonder Lash es un, ¿cómo se llama? Es una máscara para pestañas buenísima. Pero el Wonder Lash lo que hace es que sí te las llenas, te las cobre súper bien y te las levanta cañón. Hay otro que la baja, que es el morado, el rojo, el negro, como que las baja. Pero este como es contra agua y te las tupe bien, me gusta un buen. Así que este no lo dejes de pedir. Obvio, pedí una pasta de dientes para la casa. Aquí solamente tenemos productos Oriflame. Y nuestros jabones. Estos son mis favoritos. Todos los que dicen Discover son mis favoritos. Porque están inspirados en los olores de la selva, del medio ambiente. El más favorito que a mí me encanta es el verde. Después me encanta el amarillo. Y después el azul. Huelen súper rico. Son súper cremositos. Fíjense que yo antes de conocer Oriflame, bueno, de usar Oriflame, usaba Dove. Y me quedaba así como, o sea, te queda bien hidratada la piel. Pero luego te la quieres enjuagar, te la quieres enjuagar y como que no se te enjuaga. Entonces estos te quedan súper hidratada la piel. O sea, cualquier jabón de Oriflame te queda súper hidratada. Hasta los de hombre. Y sí se puede enjuagar súper bien. Y bueno, ¿qué creen sabrosuritas? Que aquí ya nada más queda la información de los catálogos que vienen después. No se les voy a dar para que no se pierdan el video de los imperdibles. Es todo lo que pedí en este haul, en esta campaña de Oriflame. Pero se viene la ganadera de las bolsas y todo eso. Así que también les voy a hacer video para que no se pierdan absolutamente nada de todo lo que me gané. Espero que les haya gustado mucho este unboxing de Oriflame. Vamos a seguir comprando, vamos a seguir usando la marca de Oriflame hasta que moramos. Porque somos muy felices. Porque recuerden que todo esto pues prácticamente me sale gratis. Porque con lo que me paga Oriflame lo pago. Así que por eso me pedí muchas cosas para mí. Me quedé feliz con mis sombras, con mis perlas. Con todo lo que me pedí me encantó. Y pues les mando muchos saludos la sabrosurita. Vean nada más esta sabrosurita cómo va. Está muy grandota la sabrosurita. Bueno, pues espero que les haya encantado este video, sabrosuritas. Los invito a pasar por mi canal personal. Les hice un video de 20 cosas que yo hago para ahorrar dinero. En mi casa y aquí en mi familia. Y pues espero que les guste mucho también ese video. Allá abajo les dejo el link. Y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Hasta la próxima sabrosuritas. Los quiero. Que Dios los bendiga. Para trabajar. Besos. Bye. 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 Bye.